y miren a lo lejos ya puedo observar la playa y todo sigue con su normalidad pero vean amigos si algo sucede o alguna anomalía de que el mar se aleja o vemos que algún cambio fuera de lo normal de todo lo que hemos visto en lo que tenemos de vivir aquí se lo vamos a estar haciendo saber amigos y se lo vamos a hacer llegar porque esto es algo que la verdad lo inquieta a uno porque creo que la mayoría de personas de la zona costera de El Salvador creo que si ya viene la noticia están ya quizás preparándose o pensando pidiéndole a Dios que nada suceda porque quieras o no se asustan tantas familias en todo esto y que algo así suceda pues ya es un caso muy grande pero vamos a estar a la expectativa amigos de todo lo que pueda pasar porque según lo que se ve ahorita en la playa pues todo normal amigos todo corre con normalidad vean que la gente allá los pescadores allá andan pescando todos ellos los cuatro que se miran ahí son pescadores y miren la ola normal es lo que vemos normal, normal la verdad que la marea ha estado llegando hasta acá pero es normal amigos ya esto parece que normal no se ve ninguna anomalía fuera de lo común pero igual no hay que también como dicen algunos dormiendo en la ceniza hay que estar pendientes de lo que pueda suceder y siempre a la expectativa de cualquier cosa así es que amigos esto ha sido un video de rescate y pesca para todos ustedes para que vean lo que está sucediendo en la garita palmera también que todo hasta ahorita está tranquilo pero no hay que descuidarnos de cualquier cosa que pueda suceder así que amigos hay que estar pendientes y si usted tiene alguna información ahí puede hacernosla llegar saludos amigos y bendiciones para todos bueno amigos miren vean como sigue la playa en su normalidad aquí puse la cámara frontal amigos para que para que vean que soy yo el que estoy detrás de cámara porque el capitán siete mares y el marimillo dimas andan por ahí avisándole a las personas que hay que estar alerta todas las personas con los niños y todo porque la zona costera está ahorita en alerta amarilla creo si no me equivoco bueno amigos nos encontramos aquí en playa garita palmera a esta hora de la mediodía y así luce la playa hasta ahorita con normalidad amigos vean allá toda la zona costera y pues se nos ha llegado la información de un posible tsunami pero estamos al tanto ahí de lo que pueda suceder y tampoco descartamos la situación todo va pasando con normalidad hasta ahorita según lo que se escucha que se estaría dando la situación entre seis, siete, ocho horas pero estaremos al pendiente de lo que pueda suceder porque confiamos en Dios de que no va a pasar nada y todo pero tampoco hay que descartar la noticia y hasta ahorita todos lo vemos con normalidad amigos miren la playa miren la gente pescando y esperando a ver que a ver lo que pueda suceder amigos aquí estamos a la expectativa de cualquier cosa aquí atrás de cámara el capitán Churela vean vean amigos esto a esta hora de la mediodía y con todo lo que se ha escuchado decir del posible tsunami por allá anda ya un señor amarrando su embarcación que nada le vaya a pasar el tío dicen el tío mando y vean aquí todas las lanchas a la orilla la marea estaba llegando hasta aquí hasta aquí estaba llegando la marea la marea estaba llegando hasta acá vean hasta acá pues ahorita como que bajó como que la marea sigue igual porque no ha subido ni nada pero aquí vamos a estar al pendiente amigos y cualquier cosa cualquier noticia que usted tenga también puede hacernosla llegar por medio de un comentario de youtube o por medio del contacto del canal que queda ahí en la descripción de los videos ahí aparece el número playa garita palmera a estas horas amigos todo marcha con normalidad vean la la verdad que confiando en dios de que nada va a pasar pero igual no podemos no podemos también descartar la idea de lo que pueda suceder estamos a la expectativa de cualquier cosa amigos vamos a ver